En esta casa que está aquí detrás vivió Emilia Pardo Bazán. Esta mujer fue una banderada de los derechos de la mujer. Podemos considerar que fue una de las primeras feministas. Por ejemplo, ella luchaba por el acceso de la mujer a la educación. Le parecía algo prioritario. Siempre decía una cosa muy curiosa y es que si en su carnet, en vez de poner Emilia, hubiera puesto Emilio, su vida hubiera sido mucho más sencilla. Emilia era una mujer de una ideología conservadora, era carlista. Y le venía de tradición porque su padre había sido diputado en las cortes por el partido carlista y su marido venía de una familia tradicionalmente carlista. Bueno, pues Carlos María de Borbón se entera de todo esto. ¿Y sabéis lo que le propuso? Traerse desde Londres, imaginaos, en aquella época 30.000 fusiles. Pero ella, además, no se cortó un pelo y dijo, yo voy a por los fusiles. Se metió el dinero en el escote, los florines de oro, para poder comprar esos fusiles. Pasó la frontera de noche y se volvió con los 30.000 fusiles a París, donde estaba Carlos María de Borbón, el pretendiente al trono, viviendo como un auténtico marqués. Cuando vuelve a España, a la Coruña, es cuando empieza a tener problemillas, digamos, porque la acusan de alta traición. ¿Y qué es lo que ocurre? El gobernador la conoce desde muy jovencita y lo que hace es avisarla. Y le dice, oye, escóndete, no salgas por la calle, porque como te voy a tener que detener y te voy a tener que fusilar. Ella le dijo al gobernador, haz lo que tengas que hacer que yo cumpliré con mi deber. Y el gobernador no se atrevió a hacerla nada por dos razones. Primero, porque era una familia muy conocida, muy noble, y además porque era una persona muy popular y no pudo hacer nada. La ideología carlista a Emilia no le duró toda la vida. Ella siempre dice que fueron fiebres de juventud, que era demasiado joven y que, en fin, le entró esa fiebre. Ya sabéis, siempre que pasáis por aquí, aquí, detrás, en esta casa, vivió Emilia Pardo Bazán, una gran pionera de los derechos de la mujer y con historias muy curiosas. El punto sobre la historia. El punto sobre la historia.